Bienvenido al programa en que tu tío frustrado te va a regañar por algo de lo cual tú no tienes la culpa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo las supuestas inteligencias artificiales van a revolucionar la industria y van a afectar directamente a Hollywood. Eso y más en esta entrega de The Dailies. Y bueno, como ustedes saben, en el programa The Dailies nos ponemos a revisar las noticias, tratar de dar un poco más de contexto. Y como lo habrán notado, no estoy en mi locación natural, estoy precisamente en La Ramada. Aquí es un Airbnb bien bonito. Saludos a quienes nos han llegado a visitar. Y estoy en San Juan de los Lagos. De hecho, por allá a mis espaldas, por este lado, se puede ver la bonita catedral que está aquí unas cuantas cuadras de distancia. Y pues estamos acá visitando a la familia. Y bueno, vamos a hablar de cómo esta revolución de las inteligencias artificiales ha llegado a cambiar todo. Yo ya he hablado acerca de esto sobre el trabajo de los guionistas. Y vamos a revisar el tema. Probablemente llegue a la misma conclusión porque jamás voy a reconocer que me equivoqué. Ya saben eso. Pero vamos a tratar de ver qué más, qué otros aspectos encontramos por allá. Y cabe mucho destacar porque recordemos que esto de las inteligencias artificiales, no te sequizo mucho las comillas, es un término de marketing. Es donde se meten distintos tipos de tecnologías. Chatbots avanzados, modelos grandes de lenguaje, los generadores de texto e imagen. Básicamente es un término de moda en el cual quieres vender cosas y que te las compren. Y es curioso porque antes hemos tenido otras propuestas tecnológicas que supuestamente iban a ayudar en la integración de, por ejemplo, cuestiones de distribución y de exhibición, como el manejo de blockchain, para que si tú tenías registrada dentro de esta gran base de datos compartida tu película y esta se exhibiera, automáticamente te cayeran regalías gracias a que la información se iba a estar manejando por allá. Y eso no ha llegado a ningún lado. De los NFTs ni hablemos porque es de los fraudes más grandes de la historia. Se les dijo, se les advirtió. Y por ejemplo, Seth Green compró un NFT, un chango aburrido de esos Bored Apes para desarrollar una serie de televisión. Y lo más relacionado con eso ha sido una serie basada en los changos rojos. Les dejo la liga en la descripción del episodio y en Patreon tienen todas las notas. Precisamente para que vean la serie que se desarrolló, que no es la de Seth Green. Y honestamente, ¿por qué no han escuchado nada de esta serie? Pues ni me sorprende, nadie ha escuchado nada de ella. Tienes que verla en otra plataforma y, híjole, al momento que vean el tráiler van a entender por qué ni ha llamado nada la atención. Pero bueno, mientras que algunos quisieron implementar esto de blockchain para mejorar los modelos de distribución, como lo mencionaba, tú cuando explicabas esto a la persona normal tenías que dar muchas vueltas. Y ahí de repente la gente como que te lo entendía y dicen, ok, pero eso al final de cuentas era como una solución buscando un problema. Ahí tenemos una gran diferencia porque lo que tenemos ahorita con estas inteligencias artificiales, sí tenemos una solución más concreta y es bien fácil de explicar. Pones unas cuantas palabras y por magia tienes un guión, tienes una imagen, tienes animaciones y videos, es lo que sigue. Tienes modificaciones de voz, son distintas implementaciones que caen, no en la misma categoría, pero que se han decidido agrupar. Y la cuestión es que lo puedes explicar de una manera tan sencilla que hasta un ejecutivo de Hollywood lo puede entender. Por eso vamos a ver cómo puede afectar el sector de la industria. Y bueno, como ya lo mencionaba, en este caso sí tenemos una implementación que puede ser más directa. Y vamos a arrancar con lo que son los generadores de imagen. De hecho, la portada de este episodio, yo ya he trabajado bastante con distintos modeladores, desde Dolly, desde Stable Diffusion, durante bastante tiempo, sobre todo para el programa de tecnología. Y son cuestiones que a nivel personal pues se encuentran un tanto deficientes, me es más fácil hacer de manera tal vez más tradicional y más tardada para llegar a un punto en el cual una obra, un dibujo, una imagen, una ilustración me deja más satisfecho que tratar de hacer cientos y cientos de pruebas para ver cuál me puede convencer. Pero con esto, por ejemplo, tú puedes generar entornos, backgrounds de calidad que podrían verse casi cinematográficos y estos podrían aplicar, imagínate que vas a hacer una película de ciencia ficción y vas a grabarla en pantalla verde y los fondos los quieres generar pero no tienes tiempo para pagarle animadores, para crear un entorno 360. Por ejemplo, con Stable Diffusion puedes poner cuestiones para que te rellenen de una, digamos que tienes una imagen y que te continúe lo que tienes en esa imagen alrededor gracias a que la analiza y trata de predecir qué es lo que sigue a continuación y ya con eso podrías tener un escenario más largo. Usualmente tendrías mejor que pagarle a un artista para que lo que te hiciera, lo que antes era un mate paint, una pintura en mate para los backgrounds. James Cameron era súper especialista en eso, era un fregonzazo en esa categoría de arte y pues ahora pues tal vez con estas herramientas podías hacerlo y si tú no tienes presupuesto para pagarle a diseñadores, animadores e ilustradores pues con esto te lo ahorras y puedes crear algo medianamente creíble. Ojo porque los niveles técnicos no están tan evolucionados, obviamente esta tecnología ha estado mejorando poco a poco en los últimos meses pero por ejemplo ya podrías tener tu película de ciencia ficción que tendría un escenario que casi, casi se acerca a algo que podría estar en Disney, en Marvel, en Star Wars, pero no le gastaste tanto presupuesto y a final de cuentas estaría más cercano a un presupuesto de películas de The Asylum, los que hacen esos grandes mugbusters que a muchos nos encantan. Y bueno, así como tenemos estos generadores de imagen, que ojo porque son cuestionables porque como se entrenan es que buscan en la web un montón de imágenes y tratan de hacer una especie de promedio y con ese promedio te van a tratar de entregar imágenes relacionadas con lo que tú le estás pidiendo, pues ahorita tenemos batallas legales y la cuestión es que no tienen permiso para utilizar esas imágenes. Si tú como artista tienes esta herramienta y metes tus obras de arte para generar basado en tu arte estas imágenes, está perfecto, así es como se debe de utilizar, si tú eres un ilustrador está genial, pero la mayoría del arte que te generan estas cuestiones, estas herramientas a final de cuentas están tomando trabajo prestado para el cual no tienen permiso y ahorita tenemos varios juicios que están por allá. Vamos a hablar también de lo que son los generadores de texto, los chatbots glorificados como yo les digo, son herramientas como ChatGPT y lo que hacen es que buscan en internet un montón de información, sacan también nuevamente una especie de promedio y predicen las palabras que deben de continuar usualmente en una frase cuando tiene cierto sentido. O sea, por ejemplo, si yo digo voy a abrir la, sabe que puede ser voy a abrir la ventana que tengo una tal vez aquí atrás, una puerta que tengo al lado y basado en eso te va generando texto y ha evolucionado para que te genere textos cada vez más largos y más complejos. Como lo mencionaba, buscan de muchos lados y la cuestión es que estas herramientas están programadas para generar texto, no para decir la verdad. Entonces, si tú quieres que te digan información, por ejemplo, de Wikipedia, pueden buscar en Wikipedia, pero si alguien escribió un montón de posts sobre cómo Donald Trump ganó las últimas elecciones, que no las ganó, pero tiene más apariciones en distintos lados, pues, ¿qué crees? Va a creer que eso fue verdad y te lo va a mostrar. Para cuestiones como documental, yo cuando reporto noticias es una porquería, no sirve de nada. Sin embargo, si tú vas a estar haciendo ficción, pues ahí tienes unas ventajas de que te puede ayudar con ese tipo de textos. Entonces, eso a final de cuentas te va a estar generando algo que podría evolucionar incluso para hacer un pitch, para hacer un guión y algo que te podría tomar semanas, días, meses, años, dependiendo del trabajo, pues lo puedes hacer en un periodo mucho más breve. Ya que es como una especie de genio el cual, en vez de frotarle a la lámpara, le vas a pedir unas cuestiones y te va a estar generando estos textos. Como le mencionaba, su mayor problema es que el texto no está relacionado con la verdad, sino que está relacionado con la información que encuentra, la asociación y la predicción de las palabras. Ahora bien, ¿esto cómo lo relacionamos con la industria del streaming? Pues recordemos que gracias a los modelos de streaming, todo el mundo quería tener el dominio de las plataformas. Actualmente estamos viendo cómo Netflix es el único que es redituable, los demás quieren llegar a ese nivel. También Disney en su último reporte me llama mucho la atención porque Bob Iger dijo básicamente las mismas cosas que dijo en su momento Zaslav sobre recortes, sobre que nos vamos a enfocar no solo en los recortes, sino que ya vamos a ver menos producción, menos películas. Pero a Bob Iger todo el mundo le aplaude. ¿Por qué? Porque es alguien a quien la industria quiere. Y Zaslav pues llegó con el machete, pero Disney ya ha cortado también un montón de producciones, ha sacado un montón de contenido de su catálogo. No tanto como Warner porque no tiene tanto contenido en su catálogo, pero en porcentajes están muy similares. Y mencionaba el modelo del streaming porque gracias a eso se abarató muchísimo la producción, lo cual es muy triste, ya que antes un guionista, por ejemplo, para una serie de 22, 24 episodios en promedio, pues tenías con una serie al año, ya tenías para trabajar todo el año, te tomabas seis semanas, dos meses tal vez de vacaciones, si bien te iba. Y ahora para tener el mismo nivel de vida, las series usualmente son de 10, 12 episodios dependiendo. Tienes que tratar de tener chamba entre cuatro o cinco series al año, ya que los números de episodios, como mencionaba, son menos. Y aparte, lo más triste es que te pagan menos, por lo cual tienes que hacer mucho más trabajo, que no es seguro, que ya no vas a tener sindicalización, ya no vas a tener manejo de regalías y te lo van a estar pagando más pinche. Como lo mencionaba, para los estudios quieren generar dinero y los salarios han estado bajando. Y tú, pues que trabajas de la escritura, ¿cómo le vas a hacer? Este tipo de herramientas te podrían ayudar precisamente para que pudiera ser más rápido para ti el generar este tipo de guiones. Entonces, puedes pedir, al final voy a mostrarles un ejemplo rapidísimo, puedes pedirle un borrador que aunque esté mal hecho, tú ya lo vas a estar corrigiendo. Y de esta manera, algo que te pudo haber tomado algunas horas, un día tal vez, pues ya lo puedes tener en mucho menos tiempo. Y lo curioso es que se ha devaluado tanto la oferta de contenido y la calidad de este que, ¿quién lo va a notar? Además que tenemos un montón de cuestiones que son repetitivas. Entonces, pues ahí se puede hacer cierta trampa que no me fascina. Vivimos actualmente, en un tiempo, o vivimos en una sociedad, lealo como con voz del Joker, no, vivimos en un tiempo en el cual la oferta de contenido que tenemos es increíblemente abundante y todos estos productos están listos para ser consumidos. Actualmente, una persona con su celular puede grabar un podcast, como yo lo he hecho, puede grabar un video con su webcam, como lo estoy haciendo en este momento, y lo puede lanzar. Y la abrumadora cantidad de contenido que está en todos lados, que incluye esto que tú estás viendo, puede llegar a ser mediocre o irrelevante para la mayoría de las personas. Y esto es una realidad bien difícil de aceptar. Por cierto, tú me puedes ayudar para que no caiga en la depresión y déjale un like a este video en este mismo momento. Si llegamos a tener muchos likes, vamos a engañar a los algoritmos para que cualquier bot crea que este es un gran video porque lo han visto muchas personas y nos han dejado muchos likes. Hazlo, aquí te espero, no te preocupes. No te toma. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya nos dejaste like? Muchísimas gracias, ¿no? Ya con eso, este contenido ya no es mediocre. No creo que mágicamente cambiamos la realidad. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Y concretamente el problema que tenemos como espectadores es que tenemos una oferta tan amplia, pero tan amplia en distintas plataformas y aparte contenido muy gratuito en todos lados, contenido muy gratuito. Contenido gratuito en muchos lados y eso ha hecho que nos volvamos muy conformistas. Usualmente ya hasta dejamos el contenido reproduciéndose de ruido de fondo. Yo hablaba de eso ayer en Twitter. Les dejo la liga del hilo en el cual mencionaba acerca de esto, algo relacionado con esto y cómo está afectando a muchísimos sectores, ¿no? Si el espectador está acostumbrado a la mediocridad, pues ¿para qué te vas a esforzar por tratar de ofrecerle un producto de entretenimiento? Porque de entrada tal vez ya no se cuentan con los mismos presupuestos. Tenemos asientos de trabajadores que están muy mal pagados y al final el producto ni siquiera va a ser apreciado por la persona que debería estarlo consumiendo. En la misma línea tenemos a un montón de espectadores que prefieren irse por el camino fácil, confiar en aquellos acumuladores de críticas, de calificaciones como Rorten Tomeiros o Metacritics y al final de cuentas solo voy a ver lo que esté de tres estrellitas para arriba o de, no sé, 60% para arriba, que usualmente es el nivel de mediocridad de cualquier producción que no es ni siquiera relevante. Esto va a crear un difícil que es muy difícil de romper ya que estos espectadores huevones, no hay otra palabra para describirlos, no están dispuestos a arriesgarse para buscar algo que tal vez sea muy divisorio, muy conflictivo, pero que trae una propuesta mucho más fresca. Entonces eso que en realidad se está saliendo de los moldes no está siendo visto porque los mismos espectadores prefieren estar en la abrumadora comodidad, ¿no? Con las herramientas que hemos estado hablando que están suprimiendo el trabajo creativo como los chatbots, como los generadores de imágenes, tenemos generadores de música también, entonces ya no tengo que pagar a un John Williams porque puedo crear un sonido look-alike de John Williams y tengo mi orquesta para mi película independiente y a final de cuentas resulta que los creativos ya se están volviendo prescindibles a final de cuentas y de esta manera, como mencionaba, Bob Iger regresa a Disney y dice que va a arreglar las cuestiones del mismo discurso que Zazlap, pero Bob Iger todos le aplauden a diferencia de a Zazlap. Y ojo porque Disney se las está viendo negras para ser redituables. Su promesa es que para el 2024 ya iban a generar ingresos y eso se ve muchísimo muy lejano. ¿Cuál es el plan con el que llegó Bob Iger a decir ¿sabes qué? Vengo a rescatar a Disney, todo se va a revolucionar y resulta que dice vamos a tener Toy Story 5, vamos a tener Frozen 3, 4, ya ni sé en cuál van y Zootopia 2. Entonces, pues va a regresar con las fórmulas establecidas y pues vamos a ver más de lo mismo que es algo de lo que siempre me he cansado y he hablado siempre sobre lo que hace Disney y a final de cuentas cuando uno puede utilizar distintas fórmulas pero el factor humano es el que puede agarrar esas fórmulas y mostrarte que sea algo más relevante y que tenga ese diferenciador. El año pasado y lo he mencionado en varias ocasiones para mí hubieron tres películas que marcaron fueron las que me hicieron recuperar la fe en la humanidad en la exhibición y todo y tenemos RRR, Top Gun Maverick y Everything Everywhere a that once y estas marcaban distintas esquinas de cómo una historia se puede contar con distintos presupuestos o sea, Everything Everywhere es una película independiente sé que hay allí algunos amargados o amargadas los cuales honestamente como que no les gustó seguramente fue porque se dejaron influenciar por personas con versiones más limitadas de captación que la que ellos tienen pero a final de cuentas no me van a poder negar que era un producto que te estaba presentando de manera distinta tal vez una historia que ya conocíamos y a final de cuentas se siente fresca. El guión que tiene esa película en particular la de Everything Everywhere te lo podría generar un chatbot evolucionado con los diálogos para que tengan cierta emoción y cierta complejidad te garantizo que puede darte algo que pueda sonar más o menos creíble pero ni de chiste va a tener esa carga emocional y miren que estamos hablando de una película cuya una de las escenas más importantes que tiene son dos piedras que están en un acantilado con ojitos saltarines entonces eso tal vez un shot te lo pueda generar pero a final de cuentas no va a tener ese peso y esa carga y tú cuando lo lees así de que te lo genero vas a decir ¿esta jalada qué? entonces tiene un peso muy distinto. Si hablamos de otras películas por ejemplo la de Top Gun Maverick claro le puedes poner a que te escribe el remake de la película la secuela múltiples secuelas aviones, escenas, etc. son fórmulas establecidas pero dentro de la de Top Gun el guión solo es uno de los elementos que hacen que esa película funcione solo una de las partes de esa ecuación que han logrado hacer un producto que sea muy exitoso. Ahora bien en nivel tecnológico tenemos muchos aspectos que nos están indicando que estamos en un punto de inflexión y todavía falta esperar para que estas nuevas herramientas sean sostenibles porque se pierde mucho dinero al utilizarlas en realidad no son sostenibles para OpenAI por ejemplo y sus manejos económicos como lo mencionaba pues son bastante cuestionables a pesar de que tienen gran inversión lo mismo pasó con los NFTs lo mismo pasó con las cuestiones de blockchain mucha inversión y al final de cuentas pues en que terminaron esas cosas te garantizo que dentro de poco vamos a poder tener por ejemplo la primera película animada hecha completamente con personajes diseñados por inteligencias artificiales o que vamos a tener ah y todos los personajes van a tener ocho dedos en cada mano ni se digan que por cierto les quiero decir por qué se me hizo interesante cuando lo descubrí en un artículo porque cuando pides imágenes generadas usualmente tienen problemas con las manos lo que pasa es que muchas de las imágenes con las que son entrenadas imágenes que no deberían de utilizar para ser entrenadas de entrada usualmente una persona está sosteniendo algo con la mano entonces supongamos que estoy yo no sé estoy sosteniendo estas llaves y pues ahí la computadora no va a saber si yo tengo tres dedos cuatro dedos o cinco dedos y debido a eso la manera en la cual se entrena por eso las máquinas que nos van a dominar en el futuro no saben identificar y tienen problemas precisamente al diferenciar cuántos dedos debe de tener una mano pero bueno como les mencionaba después vamos a tener la primera película escrita por una inteligencia artificial y todo eso va a ser más que nada anecdótico porque no va a tener mayor relevancia de eso a menos que tenga un trabajo creativo hecho por humanos implementado que tenga una mayor relevancia y ese espíritu y ese corazón la cuestión es que la implementación de estas herramientas sí tiene un efecto ahí sí voy a darle un pequeño reverso y ahorita vamos a ver un ejemplo porque a final de cuentas bien utilizadas considerando los modelos económicos pues ya voy a tener que escribir en un mes dos meses tres meses cuatro meses en cuatro meses por ejemplo yo podría escribir un guión para una película y resulta que como ya no me lo pagan tan bien y ya no tengo tanto tiempo pues sabes que voy a hacer cuatro guiones en el mismo tiempo y con esta herramienta si a final de cuentas me lo están pagando muy mal pues voy a poder salir a flote yo como trabajador lo triste es que con esto estamos justificando a las empresas que quieren pagar menos porque dicen al cabo te lo puedes aventar de volada entonces estamos devaluando el trabajo aunque lo hagas tú y tu asistente digital y tenemos franquicias que tienen resultados tan genéricos que ya ni siquiera vas a querer que pase por un humano y tú solito te inventas los piches tú como un gran agente de Hollywood finalmente como lo mencionaba como tenemos una gran oferta de contenido el cual muchas veces dejamos como ruido de fondo ya que estamos más preocupados para ver qué es lo que está pasando en nuestro celular pues resulta que nadie se va a dar cuenta de cómo los productos mediocres se han estado extendiendo en tantas plataformas y eso ha estado devaluando muchísimo la oferta poco a poco total los ricos emporios los grandes estudios van a seguir recibiendo dinero y recortando los sueldos y estas herramientas van a llegar a resolver un problema solo que están resolviendo el lado equivocado de la ecuación ya para terminar solo les quiero compartir algo a ver si no la riego ahorita con el cambio y esto es algo que estuve haciendo de experimentos rápidos ya es otra herramienta aquí estamos con chat GPT y precisamente estamos haciendo el guionista el título del guionista robótico para saber para que tengan la narrativa de cómo un robot va a ser exitoso en Hollywood le pedí estamos trabajando un tratamiento yo y mi asistente robot el churro 1 así le vamos a llamar esta cosa y tenemos que en el guionista robótico tenemos el acto 1 en la escena 1 en donde en una fábrica de robots se encuentra un robot llamado el texto 5000 a diferencia de los demás robots texto 5000 tiene una habilidad única para crear historias y diálogos emocionantes en la escena 2 un día mientras trabajaba en la fábrica un ejecutivo de Hollywood pasa por allí y se topa con texto 5000 el ejecutivo quedó impresionado con las habilidades narrativas del robot donde carajos hizo sus habilidades sus habilidades narrativas pero bueno y le ofrece un trabajo como guionista en Hollywood en el acto 2 tenemos la escena 1 donde texto 5000 acepta el trabajo y se muda a Hollywood al principio enfrenta muchas dificultades ya que la industria cinematográfica no está acostumbrada a trabajar con un guionista robótico en la escena 2 sin embargo texto 5000 demuestra su valía y comienza a escribir guiones que son un éxito ojo porque aquí está repitiendo lo mismo que vimos en el primer acto bueno allá nos dijo que lo hace pero aquí ya nos explica que lo está haciendo su habilidad para crear historias emocionantes y personajes complejos atrae la atención de los productores y directores más importantes de Hollywood la escena 3 del acto 2 el texto 5000 se convierte en uno de los guionistas más buscados y respetados de la industria a pesar de ser un robot su amor por la narrativa y su habilidad para conectar con el público lo convierte en un verdadero maestro de la escritura de los guiones pasamos al tercer acto la resolución y tenemos que en la escena 1 el texto 5000 se enfrenta a su mayor desafío cuando se le da la oportunidad de escribir un guión de una película que se espera hacia un éxito en taquilla en la escena 2 a pesar de las presiones y las dudas texto 5000 entrega un guión impresionante que se convierte en un éxito rotundo como no sabemos la película recibe críticas positivas y se convierte en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos eso deseas maldito robot en la escena 3 texto 5000 se convierte en una leyenda en Hollywood y es recordado como el primer guionista robótico en tener éxito abrumador en la industria cinematográfica y para el final texto 5000 demuestra que la pasión y el talento puede vencer cualquier obstáculo incluso si eres un robot en una industria dominada por seres humanos su historia inspira futuros guionistas robóticos y humanos a perseguir sus sueños y a creer en sus habilidades que bonita historia me hizo sentirme muy bien gracias Chachiripiti tú fuiste mejor que precisamente el episodio en el cual grabamos el episodio 61 de los Davis ahí trabajamos con otro predictor de texto que honestamente estaba muy pinche por cierto ya tengo también el póster el cual ustedes ya vieron en la portada de este episodio en video y aquí tenemos como nuestro texto 5000 va a Hollywood tenemos distintas propuestas para el cliente esto ya está registrado no traten de copiarlo este copyright Churros y Palomitas Dan Campos es la propuesta próximamente en su cine favorito y bueno con esto terminamos esta entrega gracias por tu tiempo gracias por tu like espero que nos lo hayas dejado suscríbete si no te has suscrito y les dejo la liga a continuación por aquí debe de aparecer del episodio 61 de The Daily si nos están viendo en YouTube para que vean como escribí un guión con una supuesta inteligencia artificial en ese tiempo gracias a todos y nos estaremos escuchando en la siguiente entrega gracias nos estamos viendo si sigue grabando mi voz nos vemos ¡Adiós!